¡Un ECHO! ¡ECHO! ¡Buenas a todos chicos y chicas! ¡Cucarachas y corachos! Pues estamos de regreso en un episodio más de Monster Hunter World Iceborne Y pues bueno Me tardé unos días ya que se estaba a armar Un set Para poder aguantar y una arma nueva Para hacer un poco más de daño Pero bueno, ya los conseguí Y decidí continuar con esta historia A ver si puedo continuarla Porque si es un poco complicado Así que vamos a continuar Vamos a aceptar una de las misiones Que me encargaron Como ven ya tengo los rastros de Belhana Belhana, si Belhana Y pues bueno, así que vamos a continuar Vamos a aceptar la misión Ok, vamos Vamos a aceptar la misión Sombra Omnipresente Que es el bicho que vimos En el episodio pasado En el que solamente fue una cinemática Y vamos a ver si puedo Matarlo solo Si ya no puedo matarlo solo Pues sabes que Tendré que llamar gente Vamos a ver Bueno, ya tenemos el rastro Así que Vamos a buscarlo A ver ¿Qué tal me va con esta cosa? Está aquí Está de este lado Vamos allá Ok, cosa que duro, ¿verdad? Se parece mucho al anterior Nada más que el negro Oh, maldición Se lanza sus espinas No es una super espuma What the fuck Y me estuñó, ¿eh? Y me estuñó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, se está pegando de nuevo. ¿Qué me encontré? ¡Venga! Vamos a recuperar los... ...los hijos. ¡Ay, fallé! ¡Ah, la madre! ¡Sí que hace mucho daño! ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wa su! ¡No se va! ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Guauu! ¡Why?! ¡Oh, ches! ¡Déjate que gritar! ¡Oh, oh! Ah... Hemorragia, causan hemorragia esas cosas. ¡Vete aquí! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Oh! ¡Ve en la carrota! ¡Déjate gritar, desgraciado! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ah, como me voy cuando gritan! ¡Uy, está enojado, está enojado, está enojado, está enojado, está enojado! ¡No le di último golpe! ¡Qué horror! ¡Ah, chavaga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di dos veces ese golpe! ¡Ah, caray! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Se va Bueno, pues ya puedo capturarlo Así que, a capturarlo Bueno, pues ya llegamos al final del video Disculpen que haya estado un poco callado De más de lo normal, ya que pues aquí son las 4 de la mañana Y cuando quiera este ruido Pero bueno, este, si les gustó Dejen su like, suscríbanse al canal Les recuerdo que en la descripción del video Están los links a nuestras redes sociales Y al Discord del canal Sin más que decir Nos vemos en la próxima chicos y chicas Cucarachas y cucarachos Chaito Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!